Un policía colombiano murió como consecuencia de la explosión de un artefacto explosivo cerca a un punto donde se concentraban miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD de la Policía, en el barrio La Macarena, en el centro de Bogotá. La explosión, que no se ha confirmado aún si fue accidental o si se trata de un atentado, dejó al menos 31 personas heridas, la mayoría de ellas policías. Según el primer informe, dos de los heridos revisten gravedad. En su cuenta de Twitter, el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, aseguró que los terroristas no nos van a intimidar y vamos a hacer todo lo que sea necesario para capturarlos. La explosión se registró a las 10.36 hora local a la altura de la calle 26 con Carrera Quinta, en las inmediaciones de la Plaza de Toros La Santa María, en la que este domingo se celebrará la última corrida de temporada taurina en la capital, razón por la que había un gran dispositivo policial. Las autoridades acordonaron la zona y evacuaron a los heridos que fueron trasladados al Centro Médico San Ignacio y al Hospital Central Policía Nacional. La explosión causó daños en los edificios aledaños, entre ellos en las torres del parque, un célebre conjunto residencial en el que los vidrios de varias viviendas resultaron afectados. Peñalosa también aseguró que todo el sector de la Macarena y alrededores de la Plaza de Santa María está asegurado y quienes deseen ir a la corrida de toros pueden hacerlo con seguridad. Miembros de la Unidad Antiexplosivos de la Policía recorren la zona para cerciorarse de que no hay otros artefactos en una zona en la que hay numerosos restaurantes.